¡Va a cancionar una prisa con Indica Maestro! Que no hay enfadiz perdona a una mujer que aún no ama Se acostaste en la vida, imposiblemente borrar Antes te encuentre un privilegio No podría yo olvidarla Y tampoco perdonarla De el temblor de mi cariño De mi cariño perdonar A una mujer que aún no ama Son costas de la vida Imposible de borrar Aunque se encuentre un privilegio No podría yo olvidarla Y tampoco perdonarla De el temblor de mi cariño Porque quiero vivir Siempre y de cuando Pagaré toda la vida Submitiré mi dolor Sin que esta vivienda Quiero que mi diferencia Del vertido con experiencia Recupiando el dolor De tu corazón De tu corazón Pagaré toda la vida Sin que esta vivienda Sin que esta vivienda Pero que mi diferencia Quiero que mi diferencia Quiero que mi diferencia De tu corazón Ojalá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.